muy buenas gente bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo de trampas cromáticas no vamos a hacer las típicas trampas amarilla y azul bueno si las vamos a hacer pero vamos a añadir cuatro más algunas relacionadas con la azul y la amarilla y otras no en el vídeo te enseñaré cómo hacer cada una y sobre todo lo más importante para qué sirven para qué tipo de insectos sirve cada una paso con la intro y te enseño un poquito más bien hay gente que no quiere utilizar ningún tipo de elemento de insecticida fungicida para la huerta porque pues por diversos motivos me parece es muy honroso entonces qué podemos hacer podemos utilizar las trampas cromáticas tenemos diferentes tipos de trampas cromáticas por ejemplo la azul y celeste la blanca la amarilla la verde la negra y la roja todas sirven para un tipo de insecto en particular algunas comparten dicho insecto así que sin más empiezo con cada una de ellas a enseñaros para qué sirven para qué insectos sirven y cómo debemos utilizarlas te lo dejo casi para el final del vídeo en primer lugar tenemos el azul y el celeste que los hemos juntado ya que no veíamos no veía necesario el el separarlos y aquí tenemos los trips y la mosca del mantillo o mosca estiárida bien los trips directamente chupan los nutrientes de las hojas y provocan la formación de cicatrices en la hoja y deformación en su crecimiento daño en forma de puntitos amarillentos blancos o plateados en la superficie de la hoja hay que mirar muy muy bien la superficie de la hoja porque puede confundirse con otros insectos además también deja residuos en forma de puntos pequeños de color negro que son el excremento de estos insectos normalmente hace afectan perdón a pepinos sandías tomates calabacitas y cebollas en principio también pueden afectar a otros cultivos pero esto es en lo que más se da después tenemos las moscas del mantillo o estiáridas que simplemente es curioso como las moscas adultas no dañan los cultivos pero sí las larvas ya que se alimentan principalmente de materia orgánica en descomposición pero también pueden atacar las raíces y los pelitos que tienen las raíces y de ahí nos pueden provocar daños de hongos en las plantas u hortalizas luego tenemos la trampa cromática de color amarillo que esta es la típica típica que utilizamos para la mosca blanca hay que tener en cuenta que la mosca blanca las larvas se localizan debajo de las hojas jóvenes y tienen una forma ovalada se pueden hablar de fases hablamos de fases del estado o estadio larvario vale aquí vamos a explicar una cosita rápida mientras que las larvas de la primera fase son móviles se mueven por todo por toda la hoja el resto de las fases permanecen tumbadas sobre la hoja es muy curioso esto porque cuando tendrían que moverse un poquito más pues se mueven menos si pasamos directamente a las fases que ya hablaremos en otro vídeo la cuarta fase se desarrolla en un capullo oval y blanco rodeado de un anillo de varillas de cera verticales esto se denomina la fase de pupa y las pupas se localizan en las hojas más viejas es curioso afecta principalmente a la berenjena a la judía al pepino al pimiento al tomate y a la y a la rosa en la rosa de los rosales vale decir también que la trampa cromática amarilla sirve para trips y mosca del mantillo además de pulgones minadores y dípteros que ya los conocemos de otros vídeos o de los que ya haremos vídeos más adelante aquí te dejo una tarjeta de cómo eliminar los pulgones de la huerta que creo que te va a venir súper súper bien deciros que estas dos trampas son las más comunes que empleamos en la huerta pero quería ampliar un poquito más y me estaba informando y estudiando de cómo explicaros lo y como ya habéis visto al principio del vídeo que hay un montón de botellas con un montón de colores vamos a seguir con ellos aquí tenemos la trampa cromática roja que es simplemente para el mosquito verde principalmente el mosquito verde afecta las hojas creando las unas pequeñas manchas blanquecinas o rojizas que se inician en los bordes y poco a poco se extienden hacia el interior van de fuera adentro y el problema es que si no nos damos cuenta ya tendremos todo infectado y seguramente ya ya hayan hecho acto de presencia otros patógenos como bacterias u hongos alerta con esto siempre hemos de estar pendientes de las plantas no es a la siembro y me olvido de la planta o ahora siembro riego y pongo abono no hay que ir mimándolas a las plantas hay que mimarlas deciros que el mosquito verde afecta atención al listado porque es un listado bastante grande afecta al tomate al pimiento a la ajena al pepino al calabacina la calabaza al melón y la sandía entre otros además afecta a frutales de hueso como el melocotonero al baricoquero en actarino cerezo y ciruelo a frutales de pepita cítricos y a otros cultivos como puede ser la patata el algodonero tabaco o la alfalfa fijaros qué pedazo de lista y esta trampa la he visto pocas veces en internet luego tenemos la trampa negra es muy curiosa la trampa negra porque vamos a hablar del minador del tomate hablamos del minador del tomate pero en general es minador bien un poquito de historia nos vendría bien para el minador que siempre suele ser de los problemas más gordos en la huerta hemos visto muchas veces esas especies de carreteras autopistas que tenemos en en las hojas que son blancas y siempre decimos lo mismo arranca la hoja es muy fácil de quitar arranca la hoja pero también se puede prevenir os he dicho que hablaríamos un poquito de la historia bien cabe decir que en regiones cálidas el insecto se encuentra en el exterior hace calor se encuentra en el exterior fuera de la huerta pero en regiones de clima templado o frío sólo viven en los invernaderos y además es curioso que lleva décadas presente en ellos décadas presente en ellos que se habla muy rápidamente hace muchísimos años que sabemos que existe ese ese minador pero desde los años 60 se ha convertido en una plaga habitual sobre todo en el tomate pimiento lechuga melón y alucinat crisantemo en las fases es cuando haremos un pequeño resumen de que cuando la larva emerge del huevo empieza inmediatamente a alimentarse del interior de la hoja realizando túneles donde las galerías de estos túneles causan muchísimos daños pero deja las capas exteriores de la hoja y el tallo intactos curiosamente tras una hora más o menos la larva abandona la hoja y cae al suelo esto esto perdón suele ocurrir a primera hora de la mañana o sea no os perdáis tienen horarios las las larvas se ve que por el fresquito que hace por la mañana pues aprovechan para para saciarse como hemos dicho afecta sobre todo al tomate pero como acabo de decir también a pimiento lechuga melón y crisantemo por hablar de algunos y ahora os voy a hablar de la trampa cromática verde es de la que más me molesta hablar porque de lo que os voy a hablar es de una bacteria que está en las islas baleares que se ha llevado por delante muchísimos olivos y que no es otra que la chile ya fastidiosa y que es es una bacteria patógena no tiene cura no sabemos cómo curarlo que afecta a un gran número de plantas de interés agrícola ornamental y forestal es curioso hago como un inciso que el apellido fastidiosa no es más que el significado que tiene me explico en laboratorio es decir en el laboratorio es muy fastidioso el poder aislar dicha bacteria como he dicho antes he querido incluirla aquí porque en baleares y valencia no sé por el resto de españa o el mundo está haciendo muchísimo daño los olivos y hace que directamente estos se mueran sin poder hacer absolutamente nada hacen un efecto dominó uno lo pilla y se lo va transmitiendo a los siguientes es como antiguamente que hemos tenido problemas con el picudo rojo de las palmeras evidentemente el método que os estoy enseñando es para un recinto de pequeños o de pequeña magnitud de olivos por centrarme en el olivo que es lo que más cerca tengo así que como he dicho que la cura no existe podríamos intentar pararla entre comillas con estos métodos ecológicos químicamente tampoco se puede hacer mucha cosa es el intentar parar la chileya el nombre de la propia bacteria hace referencia a que se aloja en el chilema de la planta el chilema de la planta son los conductos por donde circula el agua y los nutrientes que veremos más adelante un vídeo de todo esto y por otra parte es fastidiosa porque como hemos dicho resulta muy complicado el aislamiento en el laboratorio como hemos dicho afecta al olivo en mayor medida y es curioso que en su día se encontró en la vid pero que ahora parece que no le afecta como tampoco afecta a los cítricos de momento ya veremos más adelante pero esperemos que sólo afecta a los olivos y encuentren una cura rápida y la última que os presento aquí es la más chorra de todas porque ahora tenía que presentar porque ya no hay más o que yo no conozco más y es la blanca o la blanca transparente más así como más traslúcida es simplemente el aplicar feromonas directamente feromonas para el insecto que queramos atraer simple y llanamente eso pues bueno gente ya tenéis toda la teoría hecha ahora tenemos que pasar a la práctica ahora necesito que os pongáis conmigo a planear cómo ponerlo la trampa amarilla y la trampa azul la vamos a hacer de una manera diferente vale una manera diferente a la que tenía pensado hacer al principio es decir vamos a coger y vamos a ponerle simplemente agua con jabón en la trampa vamos a recortar el fondo de la de la de la botella y vamos a ponerlo y las y las trampas celeste y roja la vamos a hacer simplemente con aceite vegetal para que los mosquitos y moscas insectos se queden pegados si cayera por ejemplo una avispa una abeja no pasaría nada son bastante más grandes que lo que le hace la fuerza para para quedarse pegados entonces prestar atención como lo hacemos es muy fácil y luego ya nos despedimos por cierto si has llegado hasta aquí no olvides darle un like no olvides suscribirte si no estás suscrito y activa la campanita que nos viene de categoría como diría iván hasta ahora y y ¡Suscríbete! Como veis es harto sencillo, harto sencillo. Ahora simplemente le ponemos jabón, así, en este, retiramos este un poquito y venimos a este. Y la colocación pues es también súper sencilla. Ahora cuando terminemos esto, evidentemente, le movemos un poquito con el dedo, este igual, ¿vale? Y por ejemplo, podemos colocar, si no se me cae con una mano, uno por aquí y el otro por aquí mismo. Y con eso tenemos la trampa cromática azul y la amarilla colocadas. Para las siguientes trampas, las de los otros colores, la del color celeste y color rojo, utilizaremos un pincelito y aceite, en este caso es de oliva, no tenía otro. Estima el más caro, no os lo perdáis, pero bueno, es igual. Y lo que haremos será pintar, aunque me valga esta, ahora de momento que he recortado, pintaremos todo el contorno de la botella. Os lo enseñaré directamente y ya veréis cómo lo colocamos. Se puede, bueno, voy a daros un spoiler pequeñito. Podemos colocarlo directamente así, ahí, o ponerle un palo, ponerlo del revés y colocarlo. Bueno, pues como ya hemos dicho, el proceso es harto sencillo. Hacemos así, lo hacemos así por arriba también. Parece que estamos pintando una casa. Ahora aquí se mueve, pero luego lo sujetaremos. Pasa nada, podemos darle bien, bien. Además, como es aceite vegetal, no perjudicamos a las plantas en ningún momento. Me voy a girar aquí. Y ya veis qué sencillo, qué sencillo es. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy de las plantas, de las trampas, perdón, cromáticas. Pues bien, hasta aquí, como os he dicho, el vídeo de hoy. Sin más, despedidme de vosotros, daros las gracias por haber estado aquí. Y ya habéis visto todas, todas las trampas cromáticas que yo conozco y he estado investigando estos días para poderos hacer este vídeo. Que creo que es bastante completo y que os va a servir de mucha ayuda. Pues nada, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias de nuevo y hasta el próximo vídeo.